Música Tras la jornada electoral, se abre la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso para discutir la Ley de Seguridad Interior. Se buscará un marco jurídico para regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y que gobernadores y presidentes municipales capaciten mejor a sus policías. Hay cuatro iniciativas presentadas entre el 2015 y enero de este año. Una de ellas del diputado Jorge Ramos del PAN, reforma y adición a la Ley de Seguridad Nacional. Las tres restantes expiden una Ley de Seguridad Interior. Su autoría es de los senadores Roberto Gil del PAN, Miguel Barbosa del PRD y del diputado César Camacho del PRI. El Instituto Belisario Domínguez, en un análisis comparado de las cuatro iniciativas, encontró que estas tienen más coincidencias que discrepancias. ¿Alcanzará a nuestros legisladores finalmente un dictamen?